Lente Regional, noticias y opinión. Jefferson, muchísimas gracias, gracias a este prestigioso medio, gracias a don Antonio Ruiz Iseri, señor alcalde de Florencia por este nuevo nombramiento, venimos con muchas ganas de trabajar, de sacar nuestra Secretaría y nuestro municipio adelante y con muchos retos. Ignacio, hablemos de esos retos a corto, mediano y largo plazo. Bueno Jefferson, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural es una secretaría que tiene muchas fases y muchos propósitos para cumplir en nuestro municipio, tenemos toda la parte rural para trabajar, tenemos todo lo que es parques, toda la zona ambiental para el municipio de Florencia para seguir trabajando y trabajar de la mano con la comunidad y con todos los medios que nos quieran apoyar. Bueno, ¿hay alguna recomendación, algunos compromisos por parte de la administración municipal para desarrollar usted al frente de esta cartera? Bueno, el principal compromiso es que queremos trabajar todos de la mano y sacar todos los compromisos que tenemos pendientes y que se vienen para que nuestra administración siempre salga bien y hagamos las cosas de la mejor manera. Bueno, pues muchas gracias a Ignacio Rojas Rivera, quien es el nuevo Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de Florencia. La información que tenemos hasta el momento con la cámara de Brian Giraldo, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Academia Iberoamericana de Idiomas, 20 años de experiencia. Estudia inglés o francés. Mejoramos nuestras instalaciones. Ven a AIDI y abre las puertas al mundo. Calle 15, número 1466, Centro. Calle 15, número 1466, Centro.